Si tan solo pudiera hacerle ver que no veo las cosas como él lo hace No es posible que un mundo lleno de tantas maravillas sea tan malo ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir que no hay más que pedir ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son ¿Quieres uno se quema más? Tengo veinte Pero yo, en verdad, quiero más Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y caminar con los... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Pies! Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas y salir a pasear? ¿Cómo dicen? A pie y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol no tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que ya lo entenderán Puesto que no prohíben nada Porque habrían de impedirme ir a jugar A estudiar qué hay por saber con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? ¿Lo podré ver? ¿Cuándo me iré? Quiero explorar Sin importarme cuándo volván Al exterior Quiero formar Parte de él Como un día GraciasEC 6